De Lacer Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Como se guisaban que él amaba Como hace mucho que él lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amor locamente toma Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Llobaré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Mientras ven No me importa, creeré lo que digas tú Yo no te he visto con él Si lo curas tú Por fin la vida me ha dado el verdadero amor Es alguien que yo quiero tanto Es mi gran canción Yo sé que es un poco loco Quizás es de amor Si donde quiera quedar Con ella voy Con ella voy Yo sé que es un poco loco Quizás es de amor Si donde quiera quedar Con ella voy Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guardaespalda Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guardaespalda Música 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 Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Que agarra el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñeme usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez ¿Cómo, cómo, 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 cómo está mi gente? Empezamos por acá El mismo tiempo Y andras viviendo en vivo Por acá con Carlos de Leicen Saludos a todas las personas Que se están conectando Así que comentame, comentame Desde qué sector estás en este Mixline Saludos a toda la gentecita Que está activa ahí Cuando pienses irte No me digas nada Que ya yo lo sé Que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería Con toda mi alma Pero de ese amor Pero de ese amor Ya no queda nada Tú a mí me engañabas Tú eres una falsa Me hacías un papel Me hacías un papel De que tú me amabas Sé que algún día Tú recordarás Como yo te amé Como yo te amé Entonces llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Ecuadorian Remy Tú sabes quién soy También Chao Delizer DJ Te brindé todo mi amor Te brindé toda mi alma Te ofrecí mi corazón Y ahora muero de dolor Ofrecí darte calor Y me diste la esperanza Que siempre me iba a querer Y adorarme como es Y ahora veo que en vano fue La promesa que me hiciste Cuando hacíamos el amor Me juraste ser mi fiel No dudé de ti mujer Y en ti puse la confianza De todo un enamorado Y me pagaste con traición No supiste valorar El amor que yo te daba Pensaste que un día yo Por tu amor iba a llorar Te equivocaste mujer Aunque por ti esté sufriendo Aunque por ti esté muriendo Te diré Yo no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar Ya te olvidé Ya te olvidé No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita Sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña De adónde estará No merezco lo que me hiciste Morena Ya no como Ya no duermo Esperando tu regreso Ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Y cuándo volverás? Ay dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena ¿Y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto en muerte? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto en muerte? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Si me haces una mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Y loco voy a parar El sueño es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí a tu novio Pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar No, no es amor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi corazóncito está de luto Por tu amor Aprende dos velitas Y te escribí una canción Es un poco necio Y se llena de complejos Pero sé que todo niño Mira que imaginas No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un boiño loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Ay Dígame el señor Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Dígame el señor Yo soy el poeta de El Pérez Y tú eres mi condena Dígame el señor Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Dígame el señor Y que el corazóncito es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Ecuador, mi güemes Ecuador, mi güemes Hey It's your own meal, girl If tomorrow you feel lonely, it's okay Te prometo, princesita, volveré Please stop the crying, send me my labio When you miss me por nuestra canción Aquella canción de amor que nos fascina a nosotros From the southern Bye Me la pena si me la has to go No me digas a Dios Since I'm alive, you don't get what you want Me duele mucho tener que alejar Baby girl, you know how you're in my mood Te prometo que en mente estarás tú Aquí me cancio, mi amor, que nos fascina en los dos Te sonríos, mi amor, que nos fascina en los dos Gracias, amigos, somos tus amigos Por toda la vida te seremos fiel Ecuadorian Revis Esencia halagada y muy superada Casi mi fortuna con ellos gasté Me dieron problemas de mi economía Por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían Ahora me doy cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían Que cosas tiene la vida, todo era mentira Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sonreía Un año pasa sin besarte Sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa Quinta de mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero De los mil te amos que me enviasen carta Ven, dímelo cacar Que por papel no siento nada Ven tú y alargame la vida Ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte Mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo Hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Queridos hermanos Si hay alguien presente Que se oponga a este matrimonio Que hable ahora O calle a la siempre Yo me opongo Un momento padre no permita Esto es absurdo, es un error Aunque a todos a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuches esto Yo voy a encantar Y al público voy a contar La historia de un gran amor Hace un año que rompimos Como locos nos quisimos Los dos compartimos un corazón Más hoy se casa Para intentar robarle No pide por favor No voy a renunciar a su abandono Hoy vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y un soldado es inegra Que muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Mi gente ama como yo Cosita linda Ay Dios si te casas Te llevarás mi vida Es como fin de la novela Nuestra historia la más bella Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel dominio Lo devuelve En el besito Sin un pacto de palabras Y yo te amo Tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Y la muerte nos separa Y en esas banduladas Escaleé por tu ventana Tu perito me ladraba Y tu padre levantaba Me trontaba con astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando el ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudié tu cuerpo En el baño piso cuatro Todos los días Dos y cuarto No es lo mismo Ser el sexo Que te haga Y el amor Cuando Ana Fue testigo De las noches de pasión Tú perdías el control Y hasta te exito Conmigo Tus días amargos Se me di contra Llama o no Se oyen rumores En las calles De que yo Te ando llorando Y si la gente Supiera Que en verdad Eres tú La que me andas Jogando Yo por ser Un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un cari Cupido a mí Me había regalado Me regaló Una asesina Una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto Envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió Una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy Por donde voy No te quiero Encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Te he puesto Una restricción En contra De tu maldad Yo espero Que algún día Te des cuenta De que tú eres Una vergüenza Para la sociedad Yo por ser Un buen caballero No escuché Lo que decía Que tú eres Una caja De sorpresa Y angelito Inocente Tú me vestías Me regaló Una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto Envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió Una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres La responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y yo abandono Por ser la mujer Y aun te amo Es mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión Por tu querer Eres mi diosa Y yo porque hasta quiero En cualquier momento 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 En cualquier momento Delicia Soy capaz Pero incapaz Por ti mi ser Hago un pacto Con el diablo Y le ofrezco Y al mentir Sin pensar En mi futuro Si ha de ser Por no perder Tu amor Te regalo Si te digo Si te digo Que te amo Que tu amor Me tiene enfermo Te aprovecho Y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas Como banger Oficial Tienes esos trucos Y es por eso Que hace tiempo Ya no duermo Solo Ya no duermo Solo No duermo No duermo Ella me sabe enloquecer No se puede contener Y las horas se nos pasan Y te quiero así Media loca y diferente La cafeína de mi corazón Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Lo oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Lo oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo Y no te amo Si te has de marchar, adiós que te vaya bien Y si me haces falta, lloraré por tu querer Comprime que hoy en la vida si no hay amor todo termina así Es fácil juzgar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Es este amor y no aguanto más, y más y más que te quiero amar Es este amor y no aguanto más, y más y más que te quiero amar Todo por una tentación Sobre las horas un barco va Sobre las horas un barco va Y va y se 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 va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 Muy contento yo me siento Y la mañana desperta Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y da Tan contento que me estoy Todo escucho saludar Hola que tal Ya mismo nos cortan Como te va Hola que tal Como te va Ecuadorian Revis Ecuadorian Sobreviviré 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 Si tu amor Yo sobreviviré Ya pasó el ciclón Cesó la tormenta Y hoy mi corazón Vuelve a navegar En aguas quietas El mundo da vueltas Y al final de cuentas No hay amor sin interés Que tarde me di cuenta Sobreviviré 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 Si tu amor Yo sobreviviré 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 Si tu amor Yo sobreviviré 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 La, 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 la Delizer DJ Te vi por vez primera, me enamoré sin querer Cuando te di el primer beso, allí perdí la razón Es que nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo, porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo, habrá porque este amor es verdadero En invierno tu querer yo fui, tu sombra me agarriente sol Yo me dije, tu se llama de esta noche Mi ninfa, si por qué te marchas Me te note jamás, viviré a recordar ¡Cubia, cubia! Que me olvida en esta noche, este recuerdo de noche Me siento con tu poquita de grana, bella noche Que me olvida en esta noche, que nomantica noche Cuando besé tu boca de grana, bella noche Vuela, vuela, vive feliz Cuando pienses que el amor, te ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela, con tu imaginación Y no puedes ser feliz No te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llegar Vuela, vuela No te haces falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Desquieta tu mente Ecuadorian 9 ¡Cumbia, cubia, cubia, flamenca! ¡Cumbia, cubia, 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 ¿Cómo quieres tú que te quiere cariñito? Si de este amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te será disimulada De mi amor tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de este amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te será disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar En mi vida Todo el mundo a gozar De ser ¡Vamos y vamos! ¡Ay qué bonito! Una noche me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos divisé Un lucero que lloraba Entonces me transformé En paloma mensajera Alto muy alto volé Confundiéndome en la niebla Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Se escucha tu llanto ¡Ecuatoria! ¡Ecuatoria! Ahí viene la cabellona Y tiene ganas de bailar Y meñando a su cadera Esa mujer empezó a lanzar Que le hablan rueda y huepajé 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 ¡Y! 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 De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Caminaduro ¡Cenaida! La chanquetera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Ey! ¡Y! Neguita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa ¡Ay! ¡Cenaida! Báilame cumbia, Cenaida Báilame cumbia Báilame cumbia, Cenaida Báilame cumbia ¡Báilame cumbia! Báilame cumbia, Cumbia 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 Y dice Báilalo Sí, sí, sí Saludos, saludos, saludos ¿Dónde está mi gente más alegre? Y llegó la fiesta cumbia en veras Llegó la fiesta cumbia en veras Allá en la playa el majabal Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia en veras Allá en la playa el majabal Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Sigan bailando con amor Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbia en baile empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muévete negra ¿Por cuánto me lo da? ¿Por veinte pesos? ¿Por cuánto me lo da? ¿Por veinte pesos? Rebájalo de ahí Que no se puede Rebájalo de ahí Que no se puede ¿En dónde me lo da? En la cocina ¿En dónde me lo da? En la cocina ¿Y cuándo te lo da? Después del baile ¿Y cuándo te lo da? Después del baile Al sur de la temporada Vamos bailando Y al sur de charinete Nos vamos yendo Al sur de la temporada Vamos bailando Y al sur de charinete Nos vamos yendo Mi cumbia Se goza Mi cumbia Sabrosa Yo vengo desde la costa Y de no ser yo fundada El mismo que identifica A mi tierra colombiana Tiene la alegría coqueta De una morena en la playa Tiene la alegría coqueta De una morena en la playa Y ahora vamos todos a mover la colita